y bueno chicos vamos a regresar aquí con un nuevo vídeo más para el canal chicos espero que estén todo muy bien por ahí y como escucharon el título si chicos el día de hoy vamos a probar el personaje André Renacido si llegó el momento de aprobar este personaje al máximo para ver si esta nueva habilidad de André Renacido vale la pena o no vale la pena pero antes de comenzar deja tu like ahora si quieres obviamente ve la habilidad de este personaje que la verdad lo han mejorado bastante como alguno más en el servidor avanzado así que chicos ni más que decir empecemos bueno chicos aquí nos encontramos en el servidor avanzado y vamos a ver que tal aquí nos encontramos con el André normal ya sabemos que André normal con su chaleco obviamente disminuye el chaleco a un 12% pero si nos vamos André Renacido en la parte de abajo vemos que ya tenemos André prácticamente bastante 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 bien como pueden ver aquí al level 6 y vemos aquí como va a funcionar esta habilidad prácticamente chicos lo que vamos a tener un 14% como pueden ver del daño a la armadura que va a reducir el daño de armadura a un 14% ya prácticamente un 2% más pero eso lo vamos a ver también aparte de que te va a cubrir también adicionar el daño a cada compañero del equipo que esta habilidad ahora va a funcionar renacida para tu equipo también ¿no? como pueden ver ahí están los level que ya como sabemos ya prácticamente el level 512 como está actualmente y renacido un 14% en el 6 como pueden ver aquí obviamente la parte de renacer tenemos todo ya completado renacido completamente pero vamos a ver que tal aprobándolo en sala el chaleco a ver realmente cuánto quita ahora ya el level máximo cuando le reduce ¿no? porque eso es lo que no interesa saber si vale la pena utilizar este personaje cuadra para reducir un poquito en el daño de la armadura ¿no? porque eso es lo que queremos saber pero bueno chicos vamos a empezar la prueba entonces y vamos a ver que tal ok chicos aquí nos encontramos con la prueba y como pueden ver tenemos una animación nueva aquí nos aparecen dos signos de más más uno más uno que prácticamente protegiendo el chaleco como pueden ver yo en mi chaleco tengo 260 más 155 pero lo que me interesa más es saber la durabilidad del chaleco ok chicos vamos a hacer la prueba ahora a distancia para que ustedes vean obviamente que hago la prueba disparándonos a distancia yo le voy a disparar el pecho dos tiros tres tiros dispara ustedes también vamos a ver disparamos al pecho ahí está bien ahí está bien entonces voy a ver en cuanto está mi chaleco obviamente con la habilidad me queda 260 Takua igualito prácticamente quedó cuando recibe obviamente ahí miren 260 y vamos a ver el chaleco de Takua en cuanto quedó tíralo ahí se quedó el chaleco igualito igualito vamos a ver en cuanto quedó su chaleco miren su chaleco queda 211 Takua revise mi chaleco para que usted vea que está intacto miren y tanto chico como pueden ver cómo funciona esa habilidad así de sencillo no así que disparamos otra vez y paramos otra vez a distancia en el pecho ahí y vamos a ver ahora qué tal mi chaleco está obviamente con la habilidad en 182 y el suyo 260 entonces vamos a ver 260 a usted se quedó un tanto y qué fue y que se le pasó la habilidad o qué porque mi chaleco se movió o qué vamos a intentarlo nuevamente vamos a intentarlo nuevamente en el próximo rabo ok chicos vamos a intentarlo ahora con una copeta nos vamos a dar pecho a pecho para ver en cuanto le queda el chaleco yo lo guardo en el pecho ahí está deme Takua ahora en el pecho y ahí está voy a revisar miren el chaleco mío está 201 y su chaleco Takua ok 188 vamos a cogerlo para que ustedes vean ahí cogí el chaleco de hoy y miren mirenlo ahí 188 se ve la diferencia obviamente que equipa muchísimo bastante la armadura obviamente la protege bastante vieron ahí vamos a intentarlo nuevamente por aquí a ver vamos a ver jugar de me da me dale primero ok de muté ahora vamos a ver tengo 105 y usted es ve que se queda se queda se queda se queda es que recuérdese que el chaleco chico es que proteja el equipo está como que obviamente que está protegiendo bueno aquí chicos en esta ocasión vamos a probarlo con MD a ver qué tal pecho a pecho obviamente tengo 260 tanto como Takua tiene 260 y vamos a ver con Andrés Renacido a ver qué tal vamos a darle pecho a pecho ahí está dame pecho a pecho y vamos a ver tengo en esta ocasión tengo 223 Takua cuánto tiene el chaleco tuyo vamos a ver vamos a ver 203 vamos a ver aquí está bien ahí está de 23 él tiene 203 voy a correr chaleco para que ustedes vean y recuérdense que esto cubre también a su equipo mirenlo ahí 203 ahí está mucho la diferencia de 203 a 223 no Takua hay mucho obviamente ahí la diferencia es bastante bastante entonces aquí lo que le explico es que como que la habilidad como que no sé si está bugueada porque también cuando Takua coge el chaleco obviamente se queda igual vamos a ver en esta ocasión intentarlo nuevamente ahí le voy a quitar miren él cogió mi chaleco dame Takua y mira yo tengo 200 no bueno 139 Takua cuánto tú tienes 223 es que cubre la habilidad chico cubre se le queda para tú pasarle obviamente lo que es la mejora del chaleco a tu compañero no así que si tú quieres darle el chaleco a tu compañero o no sé si Garena obviamente la la tiene bugueada por ahora en cirugía de avanzada pero se queda la armadura mejorada para el que tenga el chaleco no qué te parece Takua obviamente esta habilidad y está y está buena porque obviamente tú le coges el chaleco al compañero que obviamente ya renacido y tú se la pasa no sé si Garena la va a dejar así pero la verdad está está buena porque obviamente un chaleco que tú se la mejora a tu compañero como renacido no se la pasa a tu compañero está bastante 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 bueno bueno chicos vieron ahí la prueba la verdad de este personaje Andrés renacido vieron que la verdad funciona muy bien la habilidad que está como un poquito bugueada creo porque obviamente se queda el compañero tuyo con el chaleco intato cuando esta habilidad se activa obviamente renacida que todo el tiempo está ahí tu chaleco se queda intacto cuando tú recibe obviamente la penetración no reduce el daño de la armadura aumentada a un 14% realmente aquí lo que decide es que prácticamente un 2% más pero se nota que tu chaleco se queda intacto no es un pvp tanto para clasificatoria entonces tu equipo adicional también reduce el daño que cada equipo que tuve una cuadra obviamente le va a reducir también el daño pero ustedes miran en los comentarios realmente que les parece para mí está bien porque se nota que tu chaleco si ustedes repiten el vídeo se nota que tu chaleco se queda intacto se queda 260 más depende el daño que te hagan con cada alma sea con ecopeta como vieron pero si viene bueno ese personaje también ha mejorado bastante no ha aumentado mucho en un sentido un 2% pero se ve la diferencia no sé si está bugueado un poquito más porque hay que esperar que ya salga oficial pero está bien está bien la verdad lo mejoraron bastante Andrés renacido por ahí así que chicos yo creo que la verdad eso ha sido todo por el momento dime tú en la caja de comentarios realmente que te pareció este personaje ya Andrés renacido su habilidad ahora con su armadura ya reducida a un 14% así que chicos yo creo que eso ha sido todo por el momento hasta la próxima chao chao